Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, esta reunión que tuvieron con el Coronel de la Policía Metropolitana, precisamente, ¿cuál es el balance que se tiene? A ver, yo creo que arrancamos con pie derecho, la Policía Metropolitana ha llevado escasos 10 o 12 días de instalada en Manizales, luego de que el Presidente de la República dejara el pie de fuerza suficiente y, digamos, la apertura administrativa de la misma. Con el Coronel, que ahora es el encargado de la Metropolitana, hemos venido ya trabajando en varias reuniones, primero, en diferentes planes y en la distribución del personal. Hoy tuvimos una revisión, punto por punto, de cada una de las tropas que tiene la Policía Metropolitana. De los 1.073 hombres, ¿cuántos son para la Sijín? ¿Cuántos son para la Sipol? ¿Cuántos están en vigilancia? ¿Cuántos están en cuadrantes? ¿Cuántos están en el plan de infancia y adolescencia? ¿Cuántos están en el tema de los equipos de seguridad de las personas como los congresistas de la ciudad? ¿Cuántos están en los CAIS? ¿Cuántos están en medio ambiente? ¿Cuántos para espacio público? ¿Cuántos tenemos para el plan de visibilidad que estamos teniendo en la ciudad? Y hemos revisado punto por punto dónde están los policías de la ciudad y yo creo que hoy ya podemos ver policías. Llevamos 12 días y siempre un asesinato es mucho, pero comparado con lo que traíamos, tenemos un asesinato este mes versus 9 del año pasado, el mismo mes. Llevamos un asesinato en 12 días, que es un muy buen promedio, a pesar de que nunca es bueno tener un solo asesinato. Los resultados de incautaciones y de las tomas que está haciendo el coronel y la policía metropolitana en los barrios es excelente. Estamos trabajando no solamente en Marisal y no también en Villamaría. Y estamos en la revisión también del sistema de seguridad de cámaras del circuito cerrado de televisión. Y la cosa va muy bien aquí. Y la verdad es que no solamente podemos hacer seguimiento de dónde están nuestras tropas, sino también de qué es lo que está pasando en la calle. La consigna es la prevención. La consigna no es ir a coger el delincuente. Claro, si hay un delito hay que coger el delincuente, pero la consigna es ver y tener olfato, que los que estén aquí tengan el olfato suficiente para ver cuándo un delito se aproxima para que hagamos prevención. Porque de nada nos sirve estar a toda hora con el ladrón. Estamos tratando es de prevenir. Yo creo que la policía metropolitana, como esperábamos, arranca con pie derecho y las cosas van muy bien. Estamos, digamos, que muy tranquilos. ¿Cuál es la invitación a los ciudadanos aquí en la metropolitana? Acompañar a la policía y a la alcaldía en esta tarea de la seguridad. No tener paciencia. En esto no hay que tener paciencia. Todo lo contrario, hay que denunciar, hay que delatar, hay que ayudar, hay que poner el dedo en la llaga donde haya un acto delictivo. En los sitios que estén críticos, díganos, háganos saber lo que está pasando en atender a los policías que están en la calle para ser unos amigos de ellos y volverse, digamos, un equipo entre la policía y la ciudadanía porque de otra manera esto no funcionaría. Muchas gracias.